Sí señores, estamos aquí a la espera del debut de Álvaro José Trujillo. Sí señores, lo probó Totoy, el tercer arquero de los del Bosque. Va a probarlo otra vez. Dice que le va a pegar. Sí señores, tiene idea. Sabe más o menos. Bos Galván, ¿qué opina de la nueva contratación del equipo? Está mejor que el Totoy. Sí. Sí señores, ¿qué opina del nuevo pupilo de Totoy? Por lo menos no tiene pinta de cotero. Ah bueno, sí, hay otro que tiene pinta de cotero por ahí. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Sí tiene estilo? Ah bueno, ya tenemos un pupilo en proyecto. Mete miedo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!